100 palabras de Víctor Hugo Hernández ¿Cómo se le contesta a un grandulón cuando se está en desventaja aunque la razón esté contigo? Y más cuando ese personaje busca a costa de nosotros posicionarse Preguntas para las que hoy el gobierno de México busca respuestas Está claro que Donald Trump no nos quiere y nos está utilizando Con él se cumple eso de que Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses Por esa razón es necesario apelar a algo más que la buena voluntad La movilización y la acción son importantes La de este sábado en Tijuana tendrá sus lecturas La presencia de Ebrad, incluyendo al que come cacahuates, es importante Pero también hay que recurrir a otros mecanismos Revivir la binacional entre legisladores de ambos países Apelar a las voces de aliados e intelectuales, esos que saben de temas binacionales Afinar las instancias legales internacionales y contestar con impuestos recíprocos Y ni hablar, si las condiciones se imponen, reconsiderar la política migratoria con más pragmatismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!